Buenas noches, damas y caballeros. Janet, no sé si podemos bajar la música para que no compita con mi voz. Buenas noches a todos, bienvenidos a Nueva Acrópolis. Como decía Diego, creo que hay varios que estamos por primera vez. Eso siempre será una alegría porque nosotros en Nueva Acrópolis lo que buscamos es precisamente, algunos de ustedes ya lo sabrán, difundir la cultura, difundir lo que nosotros conocemos como filosofía, como sabiduría de vida. Y a lo largo de la charla, a lo largo de la actividad del día de hoy, precisamente la idea es ahondar en saber un poco más qué cosa es esta sabiduría, entender un poco más a qué nos referimos. Para quienes tienen algunas preguntas también, efectivamente, tenemos este programa, este curso que promueve Nueva Acrópolis, que es el curso Conócete a Ti Mismo, del cual hablaremos dentro de unos momentos. Pero como idea general, la temática de esta tarde es sabiduría para conocerse a sí mismo. ¿De acuerdo? Entonces, yo venía pensando un poco cómo abordar esta idea, cómo abordar este tema, porque, pues claro, nosotros tenemos el conocimiento del curso y todos los temas de Conócete a Ti Mismo, pero cada charla, cada evento, cada oportunidad de juntarnos con nuevas personas siempre es diferente. Y, como les digo, venía pensando un poco en cómo entrar a este tema, en cómo compartir un poco de lo que tenemos que hablar esta noche. Y creo que sería interesante escuchar, averiguar, quizás alguno de ustedes quiera compartir, qué lo motivó a estar un domingo, de fin de mes, aquí en una charla sobre filosofía, en una charla sobre sabiduría. Quisiera que lo piensen durante un ratito, si alguno se anima a compartir alguna respuesta, bienvenido sea, pero quisiera que piensen, de pronto, ¿cómo así terminen aquí? Una tarde de domingo, en una charla que no es ningún diplomado, que no es ningún curso técnico, sino que de repente obedece a otro tipo de motivaciones. Entonces, quisiera que piensen un poquito qué los trajo aquí. De repente puede ser una persona, de repente puede ser alguna búsqueda, de repente puede ser una curiosidad, pero detengámonos, por eso les decía, unos segundos a pensar en esto. ¿Qué me trajo a una charla con contenido filosófico? Si alguno quiere compartir es bienvenido, pero estoy casi seguro, estoy casi seguro, que entre las muchas motivaciones que pueden haber para estar acá esta tarde sentados y compartir un poco de lo que vamos a hablar, definitivamente, como dicen todos los filósofos de todos los tiempos, hay una búsqueda, ¿sí? Hay una búsqueda. No creo que sea la primera vez que ustedes están acercándose a temas de este tipo, ¿o me equivoco? De repente algunos de ustedes han leído temas al respecto, de repente algunos de ustedes han visto videos, ahora que YouTube es una plataforma súper usada, de repente han averiguado en otros conversatorios, en otras charlas, en fin, en resumen, no creo que sea la primera vez que muchos de ustedes están acá escuchando o intentando averiguar un poco más sobre estos temas, ¿de acuerdo? Y les decía eso, y con eso quería empezar, porque nosotros en Nueva Acrópolis solemos decir algo que engloba un poco la experiencia de lo que hacemos, y es que para nosotros es muy claro que todos los seres humanos, absolutamente todos, somos, en el fondo, filósofos. ¿Sí? Y vamos a desarrollar un poquito esta como primera idea de esta tarde. Todos, en el fondo, somos filósofos. Todos, en el fondo, queremos, esperamos, encontrar algún tipo de respuesta a la vida. Todos, de alguna manera, tenemos preguntas que hacerle a la vida. Todos, de alguna manera, queremos entender un poquito más sobre la vida. Aquel que me pueda decir, mira, ¿sabes qué? Yo, la verdad, estoy conforme, no tengo ninguna pregunta ante la vida, no tengo ninguna pregunta ante el destino, no tengo ninguna pregunta ante las cosas que me pasan, estoy tranquilo y estoy feliz, de repente no ha ahondado mucho en esta posibilidad de ser filósofo, como decíamos. Entonces, esta primera idea, vamos a ampliarla un poco más, esta idea de que todos somos filósofos. Esta idea de que todos los seres humanos, independientemente de la profesión que uno tenga, independientemente de la edad que uno tenga, independientemente de los gustos que uno tenga, Sócrates, que es un filósofo griego, decía que esta vocación, porque él le decía vocación, es una vocación del alma. Ni siquiera es intelectual, es una vocación del alma. Es decir, es un llamado que el ser humano tiene desde más adentro a encontrar respuestas, a encontrar algún lado diferente de la vida. Es casi, casi como si algo en nosotros supiese que la vida no es solamente, como ahora está de moda decir, sobrevivir. Es casi, casi como si tuviésemos la certeza de que la vida tiene que ser algo más, de que la vida tiene que tratarse de encontrar nuevas cosas, de que la vida consiste en develar nuevos misterios, de que la vida también tiene muchas cosas a las que a veces uno no se acerca porque no lo sabe, pero de pronto en el camino de la vida es muy interesante descubrir nuevos conocimientos sobre sí mismo, sobre la vida, sobre el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta idea de que todos somos filósofos, quisiera que la vayamos poco a poco digiriendo durante todo lo que voy a hablar, porque definitivamente, como les decía hace un momento, todos, todos, creo que reconocemos que tenemos lo que comúnmente aquí en Nueva Acrópolis llamamos preguntas filosóficas. No sé si alguna vez han escuchado este término, preguntas filosóficas. Quizás no. Pero qué tal si lo planteo, por ejemplo, como preguntas que a lo mejor no tienen tantas respuestas. Algunas de ellas están por ahí, por ejemplo, pero qué tal si las traemos acá. ¿Alguna vez se han preguntado, por ejemplo, no sé, sobre el destino, sobre el futuro, sobre por qué me pasan las cosas que me pasan, sobre, no sé, a lo mejor cuál es el sentido de la vida, hacia dónde va la vida, sobre la vida y sobre la muerte? ¿Se han preguntado alguna vez estas cosas? Sí, ¿verdad? Y no es que uno se sienta y las escribe en un papel y se las pregunta, no. Es que de pronto a uno le vienen estas reflexiones en algunos momentos específicos de la vida. ¿Normalmente cuándo? ¿Alguien podría reconocer? ¿En qué momentos nos vienen estas preguntas? ¿En qué momento es que uno tiene esta puerta que se abre hacia preguntarse cosas sobre la vida? ¿Tú tenías...? ¿Cuándo estamos solos? ¿Puede ser? En las adversidades, sí. En los momentos en los que de pronto uno siente que despierta algo, efectivamente, o despierta uno mismo. En la filosofía budista, que es una de las temáticas que nosotros profundizamos mucho en este curso, Conócete a ti mismo, hay una frase que el Buda, digamos, menciona y dice algo así como que el dolor o la experiencia que nosotros los seres humanos llamamos dolorosa, muchas veces es un despertar, a propósito de lo que decías, es un despertar de la conciencia. Muchas veces las experiencias que podemos llamar dolorosas en realidad son la oportunidad para que despierte una visión nueva de la vida, para que despierte una visión nueva de nosotros mismos. Y claro, ¿quién se ha preguntado, por ejemplo, vaya, ¿por qué me pasa esto cuando tuvo un buen día? No sé, imagínense, se gana en la lotería. Alguno de ustedes pensaría, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? No lo creo, ¿no? A lo mejor disfrutamos un poquito nada más. Es más, uno dice, no me lo merecía, y era hora. Normalmente estas preguntas vienen efectivamente en momentos donde uno se da cuenta que la vida no es lo que uno esperaba. Donde uno se da cuenta que la vida no es como uno se la había planeado. Donde uno se da cuenta que hay experiencias que a lo mejor se nos presentan como algo a resolver. Desafíos, adversidades, tristezas, dolores, soledad. No digo que ser filósofo sea una cuestión de depresión, por si acaso, porque parecería con lo que estoy diciendo así, sino que definitivamente hay momentos en la vida que nos obligan a mirar un lado más profundo. Y es por eso, y eso vamos a ponerlo así entre paréntesis, que ese tipo de emociones que aparecen ante el dolor, ante la adversidad, ante la dificultad, o ante la soledad, o ante la incertidumbre, el tipo de emociones que aparecen, ¿cuáles son? ¿Qué emociones aparecen en esos momentos? ¿Emociones de extroversión o emociones más bien de introversión? Hay gente que dice, necesito pensar bien las cosas, y uno se aísla un poquito. Necesito alejarme del mundo un ratito. Me envuelvo en mis pensamientos. Y la gente de uno lo ve así y le dice, oye, ¿qué haces filosofando? Le dicen a uno, ¿no? Estás perdido ahí en tus pensamientos. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque la manera natural que tiene el ser humano, la manera natural que tiene el ser humano de funcionar, es que ante ese tipo de experiencias de la vida, la emotividad que se despierta, es una emotividad hacia adentro. Ya les decía, muchas veces las emociones que se despiertan ante dificultades, desafíos, dolores, soledades, incertidumbres, son emociones que nos llevan hacia adentro. Las emociones que se despiertan ante los éxitos son emociones que nos llevan hacia afuera. Necesitamos de las dos. Y cuando vienen esas que nos obligan a mirar hacia adentro, como dice el Buda, es una enorme oportunidad para abrir puertas. Uno no sale distinto, uno sale diferente. O mejor dicho, uno tiene la posibilidad de salir distinto. Uno tiene la posibilidad de salir diferente. Estamos hasta aquí. Estamos simplemente entrando al tema, acercándonos con la intención de que cada uno de nosotros reconozca ese yo filósofo, como lo solemos llamar aquí en Nueva Acrópolis, ese yo que se pregunta, ese yo que tiene inquietudes. Y a propósito de la palabra, es casi, casi como que algo en nosotros está inquieto. ¿Cómo se ven de acá a cinco o diez años en sus vidas? Piénsenlo, no tienen que responder. Pero ¿cómo se ven de acá a cinco o diez años? ¿Iguales? ¿No? ¿Mejores? ¿Sí? Diferentes, por lo menos. ¿Sí? Esta pregunta es porque el ser humano, dentro de sí mismo, sabe que la vida se trata de hacer algo. Este es uno de los principios también del ser filósofo. Hay una convicción interior de que la vida tiene que valer la pena. De que la vida tiene que ser algo que tenga sentido. De que lo que hacemos, de que lo que estudiamos, de que la familia que tenemos, de los lugares a donde vamos, de lo que sea que hagamos en la vida, tiene que ir hacia algún lugar, tiene que tener sentido. Todos, absolutamente todos nosotros, le tememos a la rutina. Le tememos a sentir que nuestra vida no está yendo hacia algún lugar. Y fíjense cómo será el funcionamiento interior del ser humano que de cuando en cuando se nos vienen esas preguntas, ¿no? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Pasaron cuatro meses del año? ¿A dónde estoy yendo? ¿Han pasado tantos años en mi vida? ¿Qué he construido? Esas son preguntas que nos vienen, sí o no. Y en muchas etapas de la vida, en diferentes momentos de la vida. ¿Cuáles son las respuestas ante todas esas preguntas las que precisamente tienen que ver con la filosofía? Por eso les decía, todos somos filósofos. Todos tenemos ese yo filósofo dentro de nosotros. ¿De acuerdo hasta aquí? ¿Me siguen todos? ¿Sí? ¿Reconocen ese yo filósofo que alguna vez hizo esas preguntas? ¿Que alguna vez estuvo ante estos cuestionamientos? Si lo que acabas de ver te ha parecido interesante, recuerda suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando publicamos nuevo contenido para ti. Nos vemos. Nos vemos.